¡Ello que pasa hermano! Otro video más para el canal hermano Ya Creo que perdí la cuenta El cuarto El quinto parece que Otro video reacción hermano Cesa Music en la casa Suscríbete al canal hermano Si no estáis suscritos Cesa Music oficial aquí abajo hermano No cuesta nada, es gratis la guada Suscríbete al canal Deja tu like Comentario hermano, si querías una reacción Igual escríbenme en los comentarios ahí Hermano Me mandaron unos temitas A Instagram Una solicitud ahí que me pidieron Vamos a ver que pasa Con esto Es el exótico Y el chico André Y el otro loquito es el John Chris La producción, el JX hermano Vamos a ver que nos traen los cabros El tema se llama Suéltate hermano Y suéltate hermano Suéltate hermano Yeah Esa Oye, empezó fuerte al tiro hermano Empezó super fuerte A ver Ya, todo el combete ahí Todo el combete Oye, hermano Oye, hermano Oye, hermano ¿Qué pasó ahí? Oye, que onda este loquito hermano Oye, yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Sáquenme de aquí Mamá Ando perdido Mamá Ya Oh, qué onda Este es el chico André Este loquito apareció en el video anterior Con el Cote y categoría hermano Vamos a ver Que no me gustó mucho el intro que hicieron estos cabros Ya Hermanito Este es un consejo para el chico André Cuando Le dejen el tema a una persona Que en este caso es el JX, hermano Eh Yo Yo he He escuchado hartos temas Que Que Eh Produjo el JX Y hartos le quedan bien buenos Le quedan bastante bien Y Pero en este En este sí como que se anduvo pelando un poquito Porque En el grito que pega el chico André Eh Le colocó un autotune Pero No afinó la voz Y se siente ahí el grito Mi hermano Se siente desafinado Esa Se siente desafinado hermano Esa Ahí Para que Consejo para el JX, hermano Para la próxima Que revise bien Eh La afinación Antes de colocar En este hermanito Salimos de la pizza Quedaron todos locos Porque soy menor Y ese flow Y ese flow Esa Mira esos lentes Ahí el tonto Oye Que pasó Que pasó Que pasó Que pasó Se quedaron todos locos Porque soy menor Ninguno Como yo Le cierro la boca Como le tiro la puerta En la cara Está como rara la letra Está como en real Le cierro la boca Como le tiro la puerta En la cara Ratatá Ah Le tiro la puerta En la cara Ya Le tiro la puerta En la cara Ratatá Ratatá Algo así Algo así El chico André Ya Esa Y este loquito Tiene Este loquito Este loquito A ver Este loquito Si no me equivoco Es el John Chris Bueno Bueno si no es John Chris Déjalo en los comentarios Hermanos Yeah Déjalo en los comentarios Tiene como voz de niñito Tiene voz de niñito Hoy está la semana Me lo mama de pan Me lo mama de pan Conmigo se pone malvada Ese booty me lo como Con tutti frutti Se pone putti ¿Ese qué? Ese qué? Ese booty me lo como Ese booty Me lo como Con tutti frutti Ese booty me lo como Con tutti frutti Con tutti frutti Se pone putti Te pido sushi Hey Tú eres exclusivo Suelta 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 Nena Al que te quiero ver Oh, oh, oh A ver, a ver, a ver Con tutti Te pido sushi Hey Tú eres exclusivo Tuel, tuel, tuelta Nena Al que te quiero ver Tú eres malvada Yo soy Lucifer Esta Lucifer Ay hermano Qué onda Al que te quiero ver Tú eres malvada No, este es maleante Hermano Este es maleante Echale con antibalas Y dale todo el corte Hermano Yo soy Lucifer Andamos haciendo Esta Aguata pelas Chau Lo maldito Que quien me quiere ver Bailando en los parties Con todos Ajá Ahajaja Ahajajaja Ahajaja Uaaah Que pasai hermano Oye, este pasito Ese es de los pasitos Prohibio ¡Esta! 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 ¡Chopramos la mar y mar y mar y mar y ah! Yo te beso en el party fumando de la mar y un corte iluminar y andamos pesados Y con todos los malditos andamos a los party cagando en el porte pa' hacer deporte Con esta vacina, na, 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 nos fallemos de pan, na, na ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Armaros! ¡Qué bola te fuiste, JX! Y cagaste la toma ahí por mar... No podía hacer esa, wey aahí por mar... A ver, a ver, a ver... ¡Esta! 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 ¡Ahí, mira! No podía hacer eso por mar... Como que... ¡Oye, córrete para allá! ¡Está estorbando! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra vez, otra vez! No... Esto no puede ser... ¡Esta! ¡Córrete para allá! ¡Está estorbando! Oye, ¿qué pasa con las chiquillas? Mira, están todos los cabros ahí vacilando Y las chiquillas para ahí Como que las tiraron para el lado Mira, deberían estar todos amontonados Tiraron a las chiquillas para el lado ahí O a lo mejor llegaron a preguntar Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? ¡Esta! ¡Sali-mo a buscarla! ¡A to'o a la... ¡Oh, está bueno ese intro! ¡Ai quiero voces! ¡A elección y no! ¡Ahora! ¡Esta! ¡Esta! ¡A to'o a la perra, la hago y a chingarla! ¡No se agarra tan más si no son santa! ¡Mi amartito ya deja de desayarla! ¡Ya, ya, ya! ¡Este exótico! ¡Yo un chico en tres! ¡Este exótico! ¡JX! ¡Esta, JX! ¡Ey, ey, el de un gris! ¡Pero pa' la cena pa' que sepa! ¡Eso, cabro! ¡Dale su corte! ¡Dale tu corte ahí, hermano! ¡Aguá tapela! ¡Dale perreo, bellaqueo! ¡Aguá perreo, bellaqueo! ¡Violento, hermano! ¡Eso, hermano! ¡Suéltate, nena, el exótico, el chico André ahí pa' que los vayan a... ¡Aguá! ¡Dale su color ahí en el canal de YouTube, hermano! ¡Eh, davu! ¡Sigan dándole barría! ¡Eh, dedíquense, hermano, cuando estén editando los temas! ¡Eh, el tema de las afinaciones! ¡Porque tiende a cometer muchos errores cuando se usa el autotune! ¡Eh, tiende a desafinar bastante! ¡Y eso se nota de repente en los temas! ¡Hay muchas veces que pasa piola, pero ya cuando son voz así, sola, se siente harto, hermano, la desafinación! ¡Así que para que lo vean ahí, hermano, un consejo de Cora César Music, hermano! ¡Así que ya! ¡Nos vamos con el próximo temita que pidieron! ¡Que es, si no me equivoco! ¡Ah, ya! Este temita, no voy a reaccionar mucho de él, porque... Y lo vamos a... ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Intercalar! Porque lo grabé yo Lo produje yo Es más que nada para que escuchen a los cabros, eh Y le vayan a dar su apoyo ahí Con las visitas Con los likes Y que se suscriban al canal de los cabros Esto es The Menor Chris El Real Y Axel El Voz en la casa ¡Yeah! Ok Chris El Real ¡Ok! ¡Dale su corte, choro! Eligele, ah Salgo pa' la calle Buscándome el peso ¡Está! Todos somos bandidos Ojalá lo por hecho Salgo de menor pa' la calle ¡Uh! ¡Parto los y no damos detalles! Este loquito le pone bueno Es lo que quiero una vida tranquila Y me la estoy craneando Pa' que no me falle Salgo de menor pa' la calle Este tema Este tema está grabado, hermano Los cabros llegaron al estudio Porque quería que le hicieran el video nomás Llegaron al estudio con el tema Y... No me gustó el tema Como está grabado ¿Qué quieren que les diga? No me gustó Y yo les dije Ya, ¿sabes qué, cabros? Métanse al estudio Tienen 20 minutos 20 minutos Grabaron el tema Y nos fuimos, por Esa es una anécdota Que tuve con los cabros ese día Que íbamos a grabar este video Y lo grabamos por la maqueta ¡Para mi población y pa' el que me mencione! ¡Mente positiva en todas las ocasiones! ¡Para! ¡Que en mi Dios me guarde en todas las oraciones! ¡Yo estoy puesto pa' la música y como suena la acústica este año Me lo quedo con talento se justifica Vacilo con los míos en medio de una casa rústica Y le damos la comida y que tire cae a la mástica ¡Para los que están hablando de mí! ¡Para los que están hablando de mí, hermano! ¡Progresando cada día! ¡Más callándole la boca a los falsos en sí! ¡Para los que están hablando de mí! ¡Sigo bien, torrila! ¡Estamos aquí! ¡Progresando cada día! ¡Más callándole la boca a los falsos en sí! ¡Salgo de menor pa' la calle! ¡De menor pa' la calle! ¡No damos detalles! ¡Lo que quiero es una vida tranquila y me la estoy craneando pa' que no me falle! ¡Salgo de menor pa' la calle! ¡Para todos los que no damos detalles! ¡Lo que quiero es una vida tranquila y me la estoy craneando pa' que no me falle! ¡Aquí se le da el gozo, hermano! ¡Voy a morirme millonario si no en el intento! ¡De chamaquito yo que me busco el peso! ¡Voy a morirme millonario si no en el intento! ¡Quieren separarme la calle y ahí fue donde me crié! ¡Ay, me hice compañerito de finales desde los tiempos de los frees! ¡Dale tu corte! ¡Ey! ¡Vamos a aterrizar en Miami, Francia, Italia también! ¡Te pido perdón, mamita linda, si un día yo te mentí! ¡Te pido perdón, viejo querido! ¡Sin problema te metí! Solo quiero que los dos sepan que no se va a repetir Porque ahora ando pensando en grande Y ando con el medio aquí Con ganas de surgir No me voy a rendir No importa lo que diga la gente hermano Siga, tienes para arriba nomás Me voy a rendir Mañana voy a pegar vendo con el medio aquí Salgo de menos pa' la calle Cuantos los y nos damos detalles Lo que quiero es una vida tranquila Oye, ya tú sabes quiénes somos Pa' ser el boss Clice real Clice real La invasión lirical Aurora gang 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 Y este hit se termina así Te sabía si los controles Te sabía si los controles Te sabía si los controles hermano Aurora gang 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 Y este hit se termina así César Music lo controles César Music César Music Bueno hermano Felicitar a los cabros más que nada No podía reaccionar mucho porque el video lo hice yo Así que... No, pero estaba bueno No, el temito estaba bueno El temito es bueno Si... Ahí los cabros se motivan harto Ya Vamos con el siguiente Vamos a ver qué pasa con el siguiente Ya Este es el Lito Kyo hermano Lito Kyo Con su tema Blanquita Blanquita Oye, rompió en el video pasado Con el tema Me parece que era Game over el tema El tema anterior No, pero rompió Rompió Vamos a ver qué pasa con este Oye Te felicito hermano Porque Puta, mira Está el productor Balaya Inc Está el que hizo el video Si no me equivoco Terrible Films De Tofu Music Y DJ Figaro Beats Ya hermano Te felicito Se nota que va a ir para arriba Junto con todos los demás ¿Por qué? Porque detrás de un artista hermano Están los productores Está el que hace la pista Está El que hace el video Están todos hermano Siempre hay un grupo detrás Uno nunca camina solo Así que te felicito hermano Eh, Lito Que estáis tirando A todos los cabros para arriba Los estáis ahí Pa Colocando en todos los temitas Así que Bacán hermano Sigamos para arriba nomás ¡Esa! Lito Kio Lito Kio Tento For Music Sacamos la música Esa lankita a mí me tiene loco Bailando en lo oscuro ¡Esta! Me dijo que cuando gasto la provoco No queriste contigo ¡Esa lankita a mí me tiene loco! ¡Esta lankita a mí me tiene loco! ¿Cómo está? ¡Ay! Mira ese flow Mira ese flow Mira ese flow Mira A esa camiseta de los Lakers Sus tostas cadenas ahí Con oro Enchapado de 48.000 kilates Y los lentes ahí De Baby Rasta Pa' los tiempos de los 90 Le dais Le da su corte Si le da su corte hermano ¡Esa! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ficha? ¿Este será familiar de la ficha Pilar? No, no creo hermano A ver Ah no, no, no No, no Es familia de la ficha Pilar ¡Esa! ¡Esa! ¡No, no, no! ¡No lo creo! ¿Esa? ¡Esa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esa! Suscríbete, suscríbete Es esta música oficial hermano ¡Tengo los pines de 30! ¡Eso giles se marean como que la vez muy fácil! ¡Yo soy el de mecha cortada y me voy a detonar! ¡No le compro yo los meos! ¡Estoy loco porque tiran pa' borrarlo ya del mapa! ¡Llegó el fa de su papá! ¡Ah! ¡Mentira de emo! ¡Ella blanquita como la que está seca! ¡Y como esa que también la voy a tirar! ¡Están buenos los cambios hermano! ¡Oh! ¡Están buenos los cambios! ¡Puta que vacilado! Estos temas yo supongo ¡Puta! Espero Lito que yo Espero que estos temas los estéis vacilando en la pobla No creo que te estís grabando estos temas ahí Para todo motivado Y te estís vacilando No sé En la playa ahí En las discos No creo que te estís yendo a meter a las discos Buenas vacilar reggaetón Con estos temas así Que estáis sacando Supongo que estos temas los vaciláis en la pobla ¡Pum! ¡Está corta y me voy a detonar! ¡No le compro yo los meos! ¡Estoy loco porque tiran pa' borrarlo ya del mapa! ¡Llegó el fa de su papá! ¡Mentira de emo! ¡Ella blanquita como la que está seca! ¡Y como esa que también la voy a tirar! ¡En vez de bebecita llego a la meta! ¡Y en multimilloneta a mí me van a afonar! ¡Ella blanquita como la que está seca! ¡Y en una camioneta me la voy a afilar! ¡Estamos a los locos aquí y nadie respeta! ¡Qué finas esas letras de ahora! ¡Qué finas! Por eso me motiva esto Me motiva Me motiva seguir Mostrando música Minuto de Cultura Me motivan esas letras Excelente Sigue así hermano Sigue así hermano ¡Está loquita por mi guillo mamar! ¡El multimilloneta! ¡La gata a las cuarenta! ¡La polista caprieta! ¡Pero no hace nada! ¡Los giletas mirando! ¡Buscando mi libreta! ¡Quieren comprar mi letra! ¡A ver las medias cadenas! ¡Joni! ¡Pota! ¡Con cuevas un reloj! ¡Mirando buscando mi libreta! ¡Quieren comprar mi letra! ¡Pero no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Con tuerte ando con reloj! ¡Pero con ella pasé todo! ¡Blanquita si me gusta! ¡Yo sé que le gustó! ¡Me pregunto que cómo se veía en cuatro! ¡Y no te miento baby! ¡Tú tienes un culo caberrón! ¡Esto! 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 ¡Esto está bueno el tono! ¡Pura vuelta! ¡Pura vuelta! ¿Cómo es? ¿Balala? ¿Balala Inc? ¿O Balaya? Suena más como Balaya ¿Qué Balala? A lo mejor te digo Ah, es Balala Inc? ¡Ay! Oye que soy en alfabeto ¡Qué terrible hermano! ¿Qué me está pasando? Es Balala Inc ¿Ya? No es Balaya No es como Malaya No es como Malaya Es Balala Así que dale tu corte ¿No va hermano? Está bueno el temita Ya, ese fue mi hermano Lito K.O. ¡Lito K.O.! ¡Oye! Ya, 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 a ver Este es Ah, ya, este es el Brostel hermano Este es el Brostel El que En el video Anterior me parece O en el más antes Ya, cualquiera de esos, hermano Tiró, eh Era rap Y hizo, era una sesión en vivo Vamos a ver con qué Con qué nos sorprende ahora Esto se llama Gerla, hermano, Gerla Del Brostel Ya, hermano Oye, te faltaron los productores, hermano, sí Para la otra Los productores Suban todos juntos, hermano Suban todos juntos, no solo Hay gente detrás Ay, mira el tonto con la chiquilla Yo supongo que es la polola Supongo que es la polola O si no le estáis dando color ahí Estoy metiéndole cacho a la polola Es que yo lo amo Es que yo lo amo Es que yo lo amo Todos los días ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Dale tu corte Ay, le damos psicotrópico Vamos a portarnos mal Nomás Vamos a portarnos mal Nomás Sí ¿O no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos portamos mal o no nos portamos mal? Oye, la chiquilla Hoy está buena la moto Esa es la fragante Las joyas en diamantadas Y para la sociedad Soy un criminal Mami, aunque yo caiga preso Yo te voy a amar igual Háblame el código Que no sigue el adiro Bueno, ese cambio, hermano Esa es, a todas con ellas Mami, yo por ti Yo me activo Y frente a cualquier problema Ando con los cocodrilos Ando con los cocodrilos Porque yo maté a Cupido Ahora justo se te espera Y lo regido Dónde quieres construir el castigo Celebra whisky a la roca Darnos amor y castigo Que planeemos ¡Eso! Whisky a la roca Darnos amor y castigo Lo regido Dónde quieres construir el castigo Celebra whisky a la roca Darnos amor y castigo Que planeemos cosas juntos Y contemos el efectivo Que viajemos por el mundo entero Haciendo videos en vivo ¡Eso! ¡Dale tu corte! ¡Oh! ¡Oh! Está bueno Esa parte está buena Me dejaste loco Me dejaste chascón Me la paso cantándote ¡Oh! ¡Me la paso cantándote! ¡Dale tu corte! ¡Quiero que seas mi mujer! Quiero que seas mi mujer Quiero que... Me la paso cantándote Tivo que viajé por el mundo entero Haciendo videos en vivo Me la paso cantándote Quiero que seas mi mujer ¡Eso! Yo probé tu piel Y te lo juro que me enamoré ¡Ah! ¡Hermano! ¡Me la paso me enamoré! ¡Eso! ¡Como lo hicimos esa vez! ¡Dale tu corte! Y te lo juro de proteger Estaba solo en agonía Y me hiciste compañía Una mu... Sí La loquita parece que es la polo Hola, güey O este, güey Es muy buen actor ¿Eh? Sí, no Parece que es la polola ¿Será la polola? Ya, igual Déjenlo en los comentarios ¿Será la polola o no será la polola? ¿Le está poniendo los cuernos a la polola O no le está poniendo los cuernos a la polola? No, hermano Debe ser la polola Sí Ya Protesteis negro Si no es tu polola Te va a llegar hasta ahí ¡Pah! Despachado, hermano ¡Esta! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? ¡Esta! ¡Esta! Hay esa letra, mira Que romántico, güey ¡Esta! Yo soy Catholic Y tú mi Bulma ¡Esta! Zumba Zumba Brotel Esa Esta 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 Supongo que es la chiquilla de él Porque si no Lo van a echar de la casa Oh, el meo vlog que se está fumando la loquita A ver, a ver, a ver, es el meo vlog Oh, este es metal de moler, hermano ¿Dale tu corte? Yeah, hermano Pero está prohibido fumar en los autos, sí Está prohibido Buena, hermano Buena, 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 buena Brostel Brostel El peligro musical Dale tu corte Ya, hermano Nos vamos Estuvieron buenos los videos Dejen su like aquí abajo, hermano Comenten qué les parecen los cabros Qué les parecieron los videos Dejen los comentarios Si quieren otra video reacción, hermano Voy a estar leyendo los comentarios ahí Y revienten nomás, hagan lo que quieran Y eso, hermano Vale por estar apoyando los videos Vale por estar apoyando a los cabros Los temas Espero que igual les dejen su like ahí a los cabros Que vacilen su música Que los hagan conocidos Para esto Para esto estamos trabajando Para esto estamos trabajando ahí Dale tu corte Dale tu calling Dale tu calling Así que eso, hermano Ya, me despido Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Hermano O si no, no Bueno, la próxima, hermano Chao Chao